¡Suscríbete al canal! El nuevo alcalde de Cartagena, Campo Elías Eterandix. A propósito de nombramientos, quien acaba de surtir todos los trámites y en dos semanas se va como nuevo cónsul general en Aruba, es el representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico, ahora muy cercano al partido de la U, Tarquino Pacheco Camargo. Y un último dato, el gobernador del Atlántico, Eduardo Herano de la Rosa, un hombre muy acompañado de la mediática, espera terminar su mandato con la publicación de varios libros, uno de ellos sobre la historia del voto Caribe. Mañana regresaremos con más notas confidenciales aquí en las noticias. Y el siguiente es un resumen con algunos hechos de interés en el Caribe colombiano, esto es resumen regional aquí en las noticias. Córdoba, 48 horas es el plazo máximo que le han dado a la gobernadora del departamento Marta Sáenz Correa, para nombrar al alcalde que sustituirá al suspendido Ulises Sánchez Genes, de acuerdo a una acción de tutela instaurada ante el juzgado sexto del circuito de Montería. Según el fallo, Sáenz deberá escoger a uno de los tres candidatos inscritos en la terna enviada por el movimiento en este plazo. Sin embargo, existe una polémica debido a que en el mes de septiembre, el movimiento Alianza Social Afrocolombiana también entregó una lista de posibles alcaldes. César, el exgerente de la empresa de servicios de agua en Valledupar, Licinio Veleño, fue capturado por el CTI de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que tuvo un sobrecosto de mil millones de pesos. Según las autoridades, el contrato consistía en adquirir 28 mil micromedidores que serían instalados en igual número de viviendas, con un valor total de 6 mil millones de pesos. A Veleño, le fueron imputados los delitos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos. Concel, te traen exclusiva a Peter Manjarrés. Cambete ya, Concel, con tu mismo número. Actívate en prepago o pospago y recibe boletas dobles para asistir a este espectacular concierto de Peter Manjarrés en la ciudad de Santa Marta, este 4 de noviembre, en el parqueadero de la sede vacacional Los Trupillos. Ven ya, Concel. Conozcamos la información de la salud aquí en las noticias con la periodista Lucy Flores Arrieta. Buenas noches. La salud también es noticia. Hay un tema que inquieta a todas las mujeres mayores de 50 años y es la menopausia. ¿Qué es y cuáles son sus síntomas? Aquí se lo presentamos. La menopausia es un evento fisiológico y natural que se presenta generalmente en mujeres mayores de 48 años. En esta etapa, la producción de estrógeno disminuye y la ovulación, así como la menstruación cesa, lo que puede causar una serie de síntomas como el sofoco, enrojecimiento de la piel, sudoración nocturna, ansiedad, poco deseo sexual e incluso depresión. Signos que afectan notablemente la salud pues están asociados a enfermedades como hipertensión y riesgos cardiovasculares. Por ello, es muy importante llevar un estilo de vida saludable, evitando al máximo el consumo del cigarrillo, tener una alimentación balanceada, hacer ejercicio, evitar los cambios bruscos de temperatura e hidratarse adecuadamente. Por último, no hay que olvidar que la mejor medicina para tratar la menopausia es el apoyo familiar. Y seguimos con más notas de salud. Este 19 de noviembre se estará realizando en la ciudad de Barranquilla la quinta feria de diabetes del Caribe, evento que busca concientizar sobre la importancia de esta enfermedad que afecta anualmente a más de 200 millones de personas en todo el mundo. Vamos a ofrecer todos los exámenes de polineuropatía, retinopatía, catarata, ciclaucoma, más cuando ingresen, ahí lo van a encontrar unas enfermeras de la Universidad Metropolitana y les hacemos peso, presión y glicemia. Es totalmente gratis. La feria contará con la participación de siete presidentes de federaciones médicas, especialistas en diabetes y que atenderán a todos los asistentes. Vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Jason Barandica, quien tiene más información aquí en las noticias. Jason. Gracias, Elena. Mucha atención que por octava ocasión fue suspendida la audiencia de acusación contra los Nule. La audiencia que estuvo marcada por un fuerte enfrentamiento entre el fiscal y Miguel Nule por el nuevo reclamo del aplazamiento. Y en nuevas noticias nacionales, para el próximo 15 de noviembre fue aplazado el encuentro entre la ministra de educación y los representantes de las universidades públicas para debatir el tema de la reforma de la ley 30. A propósito de ese tema, a esa hora se cumple en completa calma una protesta en la calle 30 por parte de los estudiantes de la Universidad del Atlántico. Información desde nuestra sala de redacción. Lle, no se tiene más noticias. Gracias, Jason. Hacemos una nueva pausa aquí en las noticias y al regreso Marcos Pérez con toda la actividad deportiva. Volvemos.